Hola amigos, hoy les vamos a dar los mejores datos de KJ el fantasma de los banqueros. Atentos. Atentos, presten atención. A partir de esta semana, la suscripción, VIP, va a tener una leve variación para que todos podamos ganar más dinero. A partir de esta semana todos los suscritos se les van a pasar, solo 3 números diarios a jugar, los más fijos del datero KJ. Segundo, se les va a asignar un número para un sorteo semanal, de 300.000 bolívares con todos los suscritos de esa semana. Adicional se van a, apartar 100.000 para un pote. Ese pote se lo va a ganar, el afiliado que pegue el animalito que salga el día domingo, en el sorteo de las 9 de la mañana. Les explico al suscribirte la semana debes dar un animalito que te vamos a asignar. El que mejor te guste para el día domingo de las 9. En resumen esta suscripción VIP, te va a ofrecer 3 datos diarios, vas a optar por un sorteo el día sábado por 300.000 y adicional vas a poder pronosticar un animal que te guste o que de suerte, que tú pienses, puede salir, el día domingo, a las 9 de la mañana. Si pegas ese animal, te vas a llevar el pote que esté acumulado, si ninguno lo pega, ese pote se seguirá acumulando, el pote va a comenzar, con un monto de 200.000, que será puesto por KJ, tu datero de confianza o, K. Cualquier duda que quieras te aclaremos escríbenos al 0426-287-8242. Listos los cupos de esta semana. Les recuerdo, a todos los suscritos, en el plan VIP. Que esta semana tendrán prioridad, para renovar su cupo todos los 20 que se afiliaron, el que no pague su renovación, se le va a asignar a otra, de las personas que se quieran suscribir nuevos, para optar por un cupo esta semana, así es que el día domingo, digan quien va a renovar para dejarle un número asignado, en la tabla, y el lunes poder inscribir a los nuevos suscriptores. Gracias. Gracias. Para suscribirte a nuestros planes manda un mensaje de texto al 0426-287-8242, con la palabra cupo, y recibirás la cuenta donde debes transferir para empezar a gozar de los datos más precisos de la red. Consto de la suscripción, son 20.000, por 7 días, más barato que un café grande.